Una disminución de hasta 100 dólares por cabeza en el precio del ganado se ha registrado en el tiangue de Santa Rosa de Lima en la Unión Norte. Según Erick Chávez, ganadero de San Rafael Oriente San Miguel, se desconocen las causas de la disminución, agregando que muchos aprovecharon de hacer compras por el cambio de precio. ¿De más o menos cuánto es la baja que se realiza? De 50 a 100 dólares por animal. ¿Los que están comprando aprovechan? No, solo uno lo he comprado, solo uno. ¿Muchos aprovecharon de comprar esta villa? Sí, han comprado al que hay gente que tiene a sus clientes para que les vende ganado gordo o ganado flaco para repasto. Entonces esa gente ahorita ha comprado bien. ¿Hay personas aprovecharon de comprar esta villa? ¿Y esta oportunidad usted trajo a vender? No, no traje, no traje ahora. ¿Pero cómo ha visto la asistencia de la asistencia de la verdadera? Lo normal siempre igual. Chávez mencionó que los precios incrementarán en el regreso de la época seca, debido al incremento en el costo de los pastos. Los toros, pues toros de 1.300, 1.200, 1.500, depende de las condiciones, la calidad, porque hay toros que para regero ya es más caro. ¿Será que conforme vaya finalizando el invierno los precios van a ir cambiando? A lo mejor sí, porque ya para el verano pues se ponen más caro. ¿Qué es lo que esperan ustedes como ganaderos? Vamos a ver si vendemos más caro cuando ya se vaya el invierno. ¿Ya sería un beneficio para ustedes? Sí, claro, tiene mejor valor. Ahorita una vaca flaca hace 300 dólares, 650, 650, 500 dólares. Obviamente que crece también la idea de los ganaderos, que viniendo la temporada seca, el precio del pasto, el incremento. Sí, ponen más caro los gordos. Obviamente que metería el precio al ganado también. Así es. ¿La invitación a los ganaderos de diferentes palos de los que vengan aquí? No, pues que ven, a dar una vuelta a ver el movimiento como está de bonito siempre. Con imágenes de Yesmi Velázquez y edición de Cristian Martínez, informo para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero.